Una mujer debió someterse a la extirpación de parte de la fosa nasal después de que los médicos descubrieran que una pequeña herida que tenía en la nariz era en realidad cáncer, informa The Mirror. Desconocedora de su dolencia, en un inicio la paciente trató la lesión, aparentemente minúscula, con una crema antibiótica que le recetó el médico. Cindy Biddle, de 42 años, se enteró accidentalmente de que padecía cáncer de piel. Fue al ir a una clínica ambulatoria por una migraña grave que sufría cuando le refirieron a un especialista tras verle la nariz. Me dijeron que el cáncer probablemente había estado creciendo por décadas, posiblemente desde que tenía 12 años, explicó. A partir de ahí la vida de esta maestra de escuela cambió. Si bien los cirujanos pudieron neutralizar el peligro del carcinoma de células basales, para ello tuvieron que extirparle una sección de la fosa nasal y reconstruirle luego la nariz con piel de la frente. La reconstrucción tuvo como secuelas una gran inflamación y heridas visibles, las cuales eran bastante chocantes, aunque no había forma de ocultarlas, dijo Biddle. La mujer añade que si alguna persona le miraba con una mirada indebida iba a hablar con ella directamente. Como ocurrió en una ocasión en que unos chicos que andaban detrás de ella se asustaron cuando se dio la vuelta. Al día siguiente cuando volvieron a verla los chicos se rieron, y ella los encaró diciéndoles que debería resultarles obvio que había sufrido una operación. A día de hoy sus cicatrices han sanado casi en su totalidad y Shindy se dedica a explicar los peligros del cáncer de piel, así como la importancia de su protección. ¿Qué puede producir cáncer de piel? Si bien la predisposición genética es la causa principal de la aparición del cáncer de piel, existen otros factores bien identificados que también intervienen, como la radiación ultravioleta, algunos agentes químicos, las infecciones por el virus del papiloma humano e incluso inmunodepresión. Por tanto, toma las medidas preventivas necesarias para protegerte de un posible cáncer de piel. Con información de RT, Cuídate Plus y La Neta Noticias. Imágenes de tiempo digital y RT. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!